Este micro está preparado para alguien más alto que yo, ¿para quién será? Para que estires, para que levantes la cabeza Eso está bien, ¿eh? Vamos a... Así, así, así Pero bueno, igual un poquito no voy a bajar, ¿eh? Buenas tardes, queridos amigos y amigas Bienvenidos al concierto de flamenco y poesía Como ven Don Quepa Ríos, haciendo una de las uñas Bien, bien, vamos a cantar esos fabulosos poemas de Miquelos Carmenasa Por ritmos flamencos, ¡ole, ole! Y vamos a empezar con... Vamos a ver la de... ¿Esa dice cuál es? ¿Eh? No, está muy bien, está muy... Ah, bueno, conecta, conecta A ver Conecta con el mundo exterior No, no, no... Acá te acoja, vale Conecta con el mundo exterior Acá te acoja, vale Acá te acoja, vale Acá te acoja ¡Inca! ¡Gracias! Sueño en el árbol, brutal de mi conciencia, me condena a morir. Así de simple vertiginoso es mi trabajo, cuando muero y no tengo deseos de tener. Soy el amo del amo, palabra entre palabras, después despierto y miro tus manos y otras manos. Y es todo tan carnal, tan mío cuando todo, magnífica soledad. Todo en mi cuerpo rejuvenece, rejuvenece los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris. Cerro los ojos para no ver tan pálidas las rosas, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. Muchas gracias y así comienza el concierto en el día de hoy. Flamenco y poesía desde el Teatrillo Grupo Cero, con pasión para todos ustedes. Dame tu pan, una historia de amor. Olé, 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 viva la alegría, desde aquí, desde el Grupo Cero, les damos la bienvenida a este espacio para el goce infinito. Ah, no, no, el goce infinito, por eso el goce. Y lo dice esta canción. Oye, oye, olé, olé. ¡Gracias! 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 ¡Dame tu leche, amor! ¡Dame tu leche! Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame tu libertad y yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse cuatro patas Dame tu yo sé que no te sirve para nada Dame tu yo sé que no te sirve para nada Entonces yo te dije, amor mío Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo Olé, dame tu pan, una historia de amor bastante cotidiana Y hablando de cotidiana, ¿por qué no hacemos vida cotidiana? Vida cotidiana Pero tengo que hacerla sin papel, creo que sí Sí ¿Tú la tienes ahí? Vida cotidiana Vida cotidiana Es que se va tanto tiempo en esto de los papeles No me gusta, no me gusta, mucha burocracia Y papel Nos equivocamos, así aprendemos Se aprende equivocándose Señoras y señores, si ustedes no se quieren equivocar, poco aprenderán Música Música Gracias por ver el video. Cuando el colo suyo entende la duda, abandone mi extraño corazón, seré el amante que ambiciona en tus ojos, el cruel amante negro. El que te mata y muere cada vez, y muere cada vez. Soy la más remota capa de la tierra, y el silido ululante del corazón del tiempo. Soy el futuro amante que te espera, el viento envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan. Loca, parcialmente dañada, la cara de la muerte. Por el feroz encuentro donde tu corazón late al compás. De los latidos negros, del corazón del sol, seré como la de que ha venido fuera. Soy el silbido ululante de la luna. Abra una gota de sangre, le ves sudor. Ladrima pequeña y enamorada, bota de seme, para que sea posible la ceremonia. En palabras, en palabras, en palabras, en calzo dirigido, por los ojos sangrantes de la duda. En cada palabra una gota de sangre, le ves sudor. Lágrima pequeña y enamorada, bota de seme, para que sea posible la ceremonia. En palabras, en palabras, en palabras, en calzo dirigido, por los dioses aullantes de la tumba. Abra una gota de sangre, le ves sudor. Abra una gota de sangre, le ves sudor. Luz, palabras como luz. Luz, amores como luz. Luz, luz, te crees como luz. Y no como luz, luces. Como locuras iluminadas. Bueno, nos ha faltado un versito por ahí, una estrofa. Pero bien, vamos, tenemos que estudiarlas un poquito más. ¿Y qué te parece si hacemos el amor? Sí, muy bien. Pues para todos ustedes, un poquito de amor. Pero, ¿dónde, dónde? ¿Dónde estará el amor? Aquí mismo. Luz, venga. Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste. Y te busqué por los salones. Y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubiera sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui mucho el amor. Ay, el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados. Palmo a palmo. Palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas. Para buscarte en el centro de la verdad. Y tampoco estabas. говорил. Ay, el amor. Música Te busqué entre los soles, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, el ador vio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. Ay, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Toma ya! ¡Yuhuu! ¡Bravo, bravo! Aquí, aquí está el amor del teatrillo grupatero. ¡Viva! ¡Viva! ¿Te acuerdas de la murga? Esa vamos a necesitar de pasar. ¿La murga del carnaval? ¿La rey del talón? No, no, no. La murga. Que empieza así como... Bueno, vamos a mirar. ¿Yo soy el directorico? No, 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 no. Tiene varias luvas. Sí, sí, ya lo sé. No, pero la última que hicimos que era... A ver, a ver, me van a dar un segundito. ¿Eso es que hay que empezar? No, 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 no. Vamos a ver, yo creo... ¡Qué cosa es que hay que empezar! ¡Viva! ¡Viva! Esa, esa Esa, esa Esa Recuerda que no me viene un saludo Te lo voy a llevar Ay, un pato y un copio Y luego pa' decir Vulgar que te quiero nunca Vulgar que te quiero verde Una burga de campeón Para todos ustedes Vulgar que te quiero Vulgar que te quiero Te quiero verde Intelectuales y débiles Esta burga es para ustedes Intelectuales y débiles Estas burgas es para ustedes Empezamos otra vez Empezamos otra vez Porfa, que me Sí, sí Sí, sí Aquí está Dos, tres, tres La verdad, tres Recuerda que te quiero registro Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Así de sencillo, obrero, cansado, mal dictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe y hay una cosa más levanta todo el mundo 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde intelectuales y débiles esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido Así de sencillo, obrero, cansado o maldictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe Y a su alas hago el amor sin utilizar condón Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Mar, si es una obra maestra Dedicado a los obreros, escuchemos la respuesta Somos del barrio, del barrio de los pobres Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Ahora la rosa. Murga que te quiero, Murga. Murga que te quiero, Verde. Para ustedes. Murga que te quiero, Murga. Murga que te quiero, Verde. Intelectuales y débiles. Esta Murga para ustedes. Vamos, Murga, vamos, Murga. Que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Esa! Hacía mucho que nacíamos esta, ¿eh? Sí, esta. Hay que practicar, 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 my friend. Practicar. Bueno, entonces ahora, ahora, ¿cuál hacemos? ¿Hacemos mi padre, es una carne de ver tan solo? Sí. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Un poema, otro poema de Miguel Oscar Menaza, del libro La Patria del Poeta. La Patria del Poeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nací de los seres agónicos, quiero decir una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. ¡Gracias! Desde comienzo un incalculable error, no tuve límites. Y explote también contra mi vida. Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. Y el que le quita los límites al ser, y volando era luz, astro de los encuentros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Muchas gracias, Kepa. A ver cómo vamos de tiempo. Le recordamos... Le recordamos que hoy, por motivos de enfermedad, no habrá recital de poesía del poeta Miguel Oscar Menasa, que está enfermo. Por tanto, hoy no vamos a celebrar el recital típico de los domingos. Pero, prepárense porque esta semana viene la alegría del trabajo. Y luego el fin de semana que viene, de nuevo, todas las actividades culturales en el Teatrillo Grupo Cero. Muchas gracias por acompañarnos. Kepa Ríos, Virginia Maldominos. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima! Adiós.